hola hola una tarde más con cuentos les voy a narrar el cuento de garbanzito os acordáis chicos garbanzitos había una vez una familia que tenía un hijo pequeño tan pequeño como un garbanzo por eso se llamaron garbanzito por eso le llamaron garbanzito un día cuando su madre estaba haciendo la comida notó que faltaba azafrán garbanzito enseguida se ofreció para ir a la tienda su madre nunca le dejaba salir solo de casa porque temía que la gente no lo viese y lo pisase garbanzito insistió le dijo a su madre que iría cantando aún así aún aún así no le diesen le oirían y nadie le pisaría finalmente su madre aceptó y le dio una moneda para que comprar un poco de azafrán garbanzito tomó el dinero y salió de casa cantando pachín pacham pacham mucho cuidado con lo que hacéis pachín pacham pacham a garbanzito no piséis repetí conmigo pachín pacham pacham mucho cuidado con lo que hacéis pachín pacham pacham a garbanzito no piséis cuando garbanzito llegó a la tienda se acercó al mostrador y dijo señor tendero señor tendero por favor la palabra mágica por favor me da un poco de azafrán pero el tendero ni le oyó garbanzito volvió a decir un poco más alto señor tendero señor tendero por favor me da un poco de azafrán esta vez el tendero oyó algo pero no vio a nadie entonces garbanzito se puso de puntilla y gritó señor tendero señor tendero por favor me da un poco de azafrán el tendero se asomó al mostrador y le respondió ah pero si eres tú mi querido garbanzito toma el azafrán y se lo dio garbanzito tomó el azafrán le dio la moneda al tendero y salió muy contento cantando pachín pacham pacham mucho cuidado con lo que hacéis pachín pacham pacham a garbanzito no piséis cuando garbanzito llegó a casa le dio el azafrán a su madre y juntos acabaron de hacer la comida entonces garbanzito quiso llevársela a su padre que estaba trabajando en el bosque pero su madre no le dejaba porque la cesta era demasiado pesada aún así garbanzito insistió tomó la cesta y se la subió a los hombros al ver que su hijo podía con ella la madre le dejó ir y garbanzito salió hacia el bosque cantando mucho cuidado con lo que hacéis pachín pacham pacham a garbanzito no piséis pero mientras caminaba caminaba empezó a llover llovió, llovió, llovió muchísimo y garbanzito se refugió bajo una col allí estaba tan a gusto que se quedó profundamente dormido muy dormido y roncaba muy cerca del camino había un buey que tenía mucha hambre cuando vio aquella gran col jugosa empezó a comer y con ella tragó a garbanzito mientras tanto el padre que seguía en el bosque hambriento esperando la comida se impacientó y decidió volver a casa cuando llegó su mujer le contó que garbanzito le había llevado de comer pero que aún no había regresado preocupación, preocupación muy preocupados los padres salieron a buscarle gritando, dando gritos garbanzito ¿dónde estás? garbanzito ¿dónde estás? y garbanzito no se le escuchaba porque tenía muy chiquita la voz como no la encontraban se encaminaron hacia el bosque gritando garbanzito ¿dónde estás? garbanzito ¿dónde estás? a lo lejos escucharon una voz una voz chiquita que decía aquí en la barriga del buey donde no llueve ni truena ¿dónde estás garbanzito? aquí en la barriga del buey donde no llueve ni truena los padres buscaron y buscaron hasta que vieron a un buey que parecía tener hambre se acercaron le dieron de comer le dieron más coles y más coles y más coles comió tanto que de un pedo salió garbanzito juntos volvieron a casa le ducharon antes en el primer buey que encontraron por supuesto y juntos marcharon contentos a casa y por el camino cantaban pachim pacham pacham mucho cuidado con lo que hacéis pachim pachim pacham a garbanzito no piséis y colorín coloral el cuento se acabó chao chao nos vemos en la próxima edición muchas gracias